¿Quién está ahí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Corre, corre! ¿Quién está ahí? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¿ righto? ¡Hola, Little Grisom! ¡Todo con ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Daddy está en casa! ¡Daddy está en casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Have you missed Daddy? ¿Are you ready? ¡Oh, Dios mío! ¡Go get him! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué es tú? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh! ¡Look at them getting all up close to you! ¡It's Daddy! ¡I miss you, Daddy! ¡Look at them trying to get all up close to you! ¡Come on! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hi, Bobby! ¡Hi! 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 ¡It's me! ¡Oh, look at you! ¡It's me! ¡Yes, calm down! ¡It's me! ¡Oh! ¡Hey, Wincher! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡You ready, baby? ¡You ready? ¡Hey, Bella! ¡Hey! ¿What are you doing? ¿Are you excited? ¿Are you excited to see me? ¿Where you at? ¡It's Daddy, Bella! ¡Bueno! ¡Traaa! ¡Bueno! ¡OOO! ¡Suscríbete al canal! ¡Daddy! ¡Oh, look at that! ¡Daddy! 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 ¡Daddy's home! ¡Oh, look at that! ¡Daddy! ¡It's Daddy! Awww 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 She wasn't sure Where are you going? I'm my little girl Oh I'm my little girl I'm my little girl Oh Other way Who's home? Awww 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 Oh my god, oh my god, hi baby girl, hi, hey, oh, I missed you, who is that? Philly girl, hi, Philly, hi baby girl, hi Philly, hi Philly, hi baby girl, hi baby girl, Say hello Philly, say hello, oh, it's daddy, oh, it's daddy, it's Chloe, it's daddy, oh, Chloe, oh, it's daddy, oh, you pretty girl, oh, 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 she didn't believe what she saw, look at her. Now she's living in her shape. ¡Suscríbete al canal! 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 oh my gosh oh my gosh the buddies oh dude who is that siyara come here how you doing girl hi hi who is that is that daddy is that daddy she widened a little is that your daddy are you ready who is outside who is it go oh my gosh it's daddy she didn't think you were coming home dad present mommy 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 hi honey hi honey hi honey I know hi hi not the face not the face hi 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 oh oh come here sweetie oh 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 hi 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 she just like tripped out hi baby huh hi 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 hi